¡Hola 2002! Hoy día está disponible el nuevo parche de Playstation 3 de Black Ops 2 Bueno, es el mismo que salió en Xbox 360 hace unos días Bueno, tenéis en la descripción lo que hace, tenéis el vídeo que hice ya para el parche de Xbox 360 en la descripción para que lo veáis y tal Y bueno, lo mismo que hace en Xbox, hace supuestamente en Playstation 3 Con lo cual, pues bueno, veros ese vídeo y ahí tenéis todos los detalles, ¿no? De lo que hace este parche en Playstation 3 Pues en resumen, pues, jode algunas cosas, mejora otras Y realmente, bueno, pues es un parche que hacía bastante falta, ¿no? También mejora, como ya sabéis, la ExecuteNer Y bueno, ya podría hacer el ExecuteNer un poco mejor Y bueno, nada, como digo, pasaros por la descripción Que ahí tenéis el vídeo de lo que hacía el parche en Xbox 360 y lo mismo es en PC3, ¿vale? Así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao